... ...es una de las noches más mágicas seguramente para los niños y también para los adultos... ...por la ilusión que transmiten los niños esta noche... ...así que hoy es una noche de alegría de estar con todos estos pequeños... ...transmitiendo esa ilusión que nos dan... ...pues recibiéndolas y como he dicho también en mi intervención... ...creo que tenemos que aprender también algunas cosas de los niños... ...esa inocencia que tiene en su mirada... ...esa generosidad seguramente puede hacer una sociedad mucho mejor... ...así que recibir a los reyes y todo lo que nos traen consigo... ...pues es una alegría y vamos a disfrutarlo mucho. Pues bien, esperábamos más frío pero ha estado bien... ...la gente ha estado en la calle, ha disfrutado... ...nosotros disfrutamos mucho viendo a los niños igual que a los padres... ...a veces mejor a los padres que a los niños pero muy bien... ...todos años nos reciben muy bien. Hombre, yo lo que espero es que cada uno de nosotros... ...ese proyecto, esa ilusión que tenemos en la vida... ...pues que se vaya cumpliendo... ...y lo que me gusta es que la ciudad pues vaya progresando... ...vaya creciendo, vaya creando empleo... ...esté cada vez mejor en la prestación de los servicios... ...así que yo creo que es que nos ayuden a gestionar esta ciudad... ...y que todos esos proyectos que tenga uno de los alcañizanes y alcañizanas... ...se hagan realidad al valor de este año. Hemos traído cinco trailers, más será que nos lleguemos... ...yo creo que todo el mundo que ha venido tendrá su cosita... ...y imaginaremos a los mayores que también se alegran mucho... ...es la parte menos vistosa pero también es muy agradable ir a ver a la gente mayor. ¡Gracias!